Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted atraviesa el informativo, la vacuna. La crisis humanitaria por la que atraviesa nuestra sociedad experimenta medidas diversas para conjurarla. Las más difundidas son las que tienen que ver con el ahondamiento del control disciplinario, la profundización del autoritarismo, cuya base es el militarismo, así como el aceleramiento en el uso de nuevas tecnologías para multiplicar el potencial productivo de las potencias. Producto de todo esto se consolida la antidemocracia. Esta es una dinámica que no conlleva la transformación de las formas de producción, por el contrario, estas formas de producir y explotar el planeta originaron la pandemia de la COVID-19, la nueva realidad que llaman, que no es distinta a la que antecedía a marzo de 2020, solo que ahora nos tienen más vigiladas y controladas. Esta es parte de la dinámica que domina hoy en el mundo, con sus particularidades en nuestro país y en América Latina. Para acercarnos a esta realidad traemos los siguientes informes. Primero, los capitalistas y el sueño del gran reinicio. Segundo, Raúl Siveki analiza el neoprogresismo en la arena política y Lula. Y tercero, relatores de Naciones Unidas advierten una vez más sobre el uso de glifosato en Colombia. Veamos. El gran reinicio. No habrá normalidad, ni nueva ni antigua. Y sabemos poco de lo que vendrá. Ante todo, el deber es de resistir a lo que nos imponen, pues no deberíamos regresar a lo que había. Hay que defender la vida en dignidad. Sabemos que morir es lo único enteramente previsible en esta vida. El arte de morir es parte central del arte de vivir. Es inaceptable privarse entonces de la capacidad de morir con dignidad. Sucede hoy con quienes mueren en hospitales. Y así es igualmente inaceptable prohibir funerales. Es inaceptable y no deberíamos permitirlo. Hay que protestar. Hay que desatender al poder. Hay que hacerlo un desafío abierto a la autoridad, como en tantas otras cosas. No es casual que un creciente número de personas con el virus se niegue a ir al hospital. Y en general, les va bien. Distintas medicaciones alternativas de uso popular han mostrado su eficacia, pese a la satanización a la cual han sido sometidas por parte del establecimiento. Pero no basta tan solo con la resistencia. Tenemos que reinventarnos. Los caminos de ayer no llevan ya a ninguna parte. No tiene sentido seguir buscando empleos que ya no existen ni existirán. Ni tocar las puertas que antes satisfacían demandas. Ni confiar en promesas para un futuro siempre pospuesto. En la actualidad, para sobrevivir, lo primero es darnos cuenta de la novedad radical que implican las circunstancias actuales. Hay que reinventar la política. Mirar con ojos inquisidores al poder. Construir redes sociales por doquier. Que nos brinden garantías autogestionarias para así desligarnos de las cadenas económicas dominantes. Para vislumbrar el horizonte, por ejemplo, es útil tomar en cuenta lo anunciado por los señores de Davos en su Foro Económico Mundial del pasado mes de febrero. Recordar qué datos hay en la cartilla capitalista para la agenda a seguir en el año o los años por venir. En esta ocasión, quienes representan y ostentan los principales poderes económicos y políticos del mundo, decidieron ahora quitarse las caretas y anunciar, con increíble cinismo, lo que pretenden hacer. Adelantarán bruscamente el gran reacomodo que hace tiempo anticiparon y planeaban para el 2030. El COVID adelantó el proceso. Es para hoy. Un tema que lanzaron hace tres años se actualizó y cobró pleno sentido. No tendrás nada y serás feliz. Reacomodar todas las piezas, como están haciendo y tratarán de hacer cada vez más. Significa que quieren llevar el despojo hasta sus últimas consecuencias. Por décadas nos quitaron derechos, libertades, empleos, salarios, pensiones, tierras, territorios, bosques, agua, plantas, semillas. Todo lo que pudieron arrancarnos, a menudo con mucha violencia, quieren seguirlo haciendo hasta que nada tengamos ya para dar. Estos mismos también anunciaron cómo lo harán, con dispositivos que permiten que la gente acepte dócilmente ese destino y hasta incluso lo agradezca. Que pueda sentirse feliz por lo que recibir unos cuantos pesos o someterse a la sociedad de control, en la cual todo será vigilado, cada gesto, actitud y comportamiento de todo individuo. Lo dijo con claridad Klaus Schwab, el fundador del foro de Davos y el principal vocero del Gran Recomodo. Schwab considera que, tal como aceptaron dócilmente el confinamiento y otras medidas, los ciudadanos ya están preparados para realizar lo que se les obligue a hacer. ¿Una fatalidad imposible de evitar? No. Un aspecto positivo de la pandemia es que nos ha enseñado que podemos introducir cambios radicales en nuestro estilo de vida con gran rapidez. Los ciudadanos han demostrado con creces su disposición, por ejemplo, para hacer sacrificios por el bien de la atención sanitaria. Estos sujetos de Davos no se muerden la lengua al reconocer que el capitalismo ha muerto. Consideran que su obsesión por maximizar las ganancias de los accionistas dio lugar a una desigualdad devastadora. Su invitado de honor fue esta vez Xi Jinping, el presidente de China, quien pronunció un discurso triunfalista y describió detalladamente las instrucciones que estará dictando. No obstante, el foro no adoptó el supuesto socialismo que éste dice estar implantando. El gran recomodo rescatará la palabra capitalismo de la tumba de los horrores en la cual se encuentra, al cancelar libertades y realizar ejercicios autoritarios, megaproyectos como llenar de monocultivos transgénicos la altillanura colombiana o despojar de sus territorios a más comunidades rurales. Sin importar para ello hasta dónde toque llevar la guerra. El nuevo régimen será inclusivo e igualitario, con consultas populares, como las conocidas en el caso de la minería local o la aspersión de cultivos ilegales con glifosato, debatiendo sobre lo no esencial para hacer sentir a las mayorías que deciden su destino, para que el régimen dominante por siglos, hoy reajustado, sea aceptado como el gran mundo feliz. Vale entonces la pena hacer un análisis cuidadoso de la agenda del gran reinicio, que para sus promotores será el gran receteo mundial. Asusta leer la propuesta completa. Pero también es un ejercicio muy ilustrativo. Permite entender mejor lo que está pasando y acota lo que aún falta por pasar. Recordemos de nuevo la frase zapatista, nos quitaron tanto que hasta el miedo se llevaron. Sin miedo alguno, sigamos abrigando esperanzas y transformando la resistencia en liberación. Para construir el mundo nuevo y fundar sobre nuevas relaciones sociales posibilidades reales de compartir y convivir. Enlacémonos. Juntémonos. Articulemos esfuerzos, complementos, proyectos, imaginación y fuerzas. Aprendamos de los otros y de las otras. Ofrezcamos solidaridad. Escuchemos las disposiciones de quienes caminan senderos similares a los nuestros. Leamos el presente con ojos críticos y autocríticos. Proyectándonos más allá del presente hacia un futuro que ya dibuja la coyuntura en la cual nos encontramos. Para que los paladines del continuismo no logren imponernos sus propósitos ni logren sacar al capitalismo de su crisis sistémica. Quienes se beneficien del trabajo de cientos de millones de personas a lo largo de nuestro planeta nunca reconocerán que vivimos bajo un sistema económico-social fallido y nunca renunciarán a los privilegios que les otorga el capitalismo y el patriarcado. No es extraño que aspiren a profundizar esta realidad diseñando estrategias de control y dominio social para obtener un rebaño social. Con ellos sueñan, como también se imaginan los voceros del progresismo, ahora de regreso por nuestra región. En Argentina, México, Bolivia y ahora con el feliz retorno de Lula a la libertad, como vocero y líder indiscutido del partido de los trabajadores de Brasil. Pero una cosa es el deseo de buenos gobiernos y otro el espacio que les deja la economía de sus países. Veamos el análisis de Raúl Sibencki. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a hablar de un tema que hace tiempo que no hablo, que es de Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente Lula. En Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal, la Estancia Máxima de la Justicia, Fachin de apellido, decidió anular todo el proceso Lavallato. Como ustedes recordarán, ojalá recuerden, el proceso Lavallato es el que provocó el encarcelamiento de Lula, pero además el proceso judicial que llevó a decenas de cargos del gobierno de Lula, a decenas de altos funcionarios y del propio partido de los trabajadores, pero también empresarios de Odebrecht y de otras empresas, sobre todo constructoras, a la cárcel. Ahora un juez, el juez Fachin, por un habeas corpus que presentó la defensa de Lula, decidió que lo que hizo el juez Sergio Moro es todo nulo, porque el juez Sergio Moro habría actuado de una forma poco adecuada, o sea, fue juez y parte. Entonces, esa es la primera instancia. El juez, un juez de la Suprema Porte, que puede hacerlo, que es perfectamente legal, anula todo el proceso contra Lula. Y aquí viene un segundo elemento, y es ¿por qué ahora y qué va a pasar? Bueno, ¿por qué ahora? es muy complejo decirlo, pero lo cierto es que dentro del sistema judicial y de la política brasileña empiezan a aparecer datos que permiten asegurar que el juez Moro actuó, como dije, de forma interesada y de forma poco profesional, poco adecuada a lo que es la tradición del Poder Judicial. Entonces, está la posibilidad de que el juez Moro sea encarcelado, que el juez Moro sea procesado. Y en ese sentido, uno de los elementos que estamos observando estos días es que esta decisión del juez de la Suprema Corte es una forma también de anular todo el proceso, o sea, perdonar a Lula, pero también perdonar al juez Moro, o sea, salvar a un sector fundamental del Poder Judicial. Esta situación es muy compleja de analizar, de comprender y de ver. Yo creo que si lo dejamos solo liberado al proceso puramente judicial, bueno, es difícil de comprender por qué en este momento un juez de la más alta instancia decide anular todos los juicios contra Lula y permitirle, por lo tanto, recuperar sus derechos políticos y que se presenten las elecciones que se van a celebrar en noviembre del año próximo. Entonces, ¿qué puede pasar judicialmente? Bueno, hay todo un debate dentro de la Suprema Corte y hubo un empate en el cual se debate si procesar al juez Moro o no procesarlo. En fin, hay una situación bastante confusa, a mi modo de ver, dentro del Poder Judicial y no parece que por ahí se vaya a arreglar nada. Ahora, si miramos el contexto, tanto de Brasil como de la región y el mundo, entonces empiezan a comprenderse algunos hechos. El gobierno de Biden, ya lo mencioné la otra semana, es enemigo de Trump, perdón, es enemigo de Trump y enemigo de Bolsonaro, porque Bolsonaro es aliado de Trump, y le gustaría que Bolsonaro no ganara las próximas elecciones. Recordemos que Bolsonaro dijo, junto a Trump, apoyando a Trump, que las elecciones en Estados Unidos fueron un fraude, y eso no es admisible por parte del imperio. Pero además, en la región está empezando a haber un viento que sopla, yo no diría a favor del progresismo, sino en contra de los gobiernos más neoliberales. De Duque, el gobierno de Añez, que tuvo que ceder, convocar elecciones y salir del ruedo, Lenín Moreno en Ecuador, Piñera en Chile. Entonces, hay un giro contra los más duros neoliberales. Y ese giro favorece a los progresistas, sin lugar a dudas, aunque no creo que la alternativa a estos gobiernos neoliberales, ni en Colombia, ni en Brasil, sea directamente un gobierno progresista. Creo que los neoliberales más moderados tienen grandes chances de ser los próximos presidentes de la región. Entonces, este cambio de viento en la región, creo que influye también en esta decisión de la Corte Suprema. Pero además, en Brasil, está tocando fondo. Ayer hubo casi 2.000 muertos, batiendo todos los récords por coronavirus. El coronavirus en Brasil, ya lo dije la semana pasada, está desbordado. La mayoría de las unidades de tratamiento intensivo tienen desborde con el 100% de ocupación y gente esperando la puerta, o sea, dispuesta esperando la muerte. El 75% de los que ingresan a las unidades de tratamiento intensivo fallecen, o sea, no salen. Y esto es porque llegan allí ya muy tardíamente. Hay toda una situación en Brasil de enorme desprestigio del gobierno de Jair Bolsonaro, de enorme desprestigio de todo el equipo de gobierno, incluyendo los militares, aunque hay quienes dicen que los militares se salvan de esa quema, de ese desprestigio. El otro tema es que una parte del empresariado parece estar diciendo, bueno, ya está bien de Bolsonaro, este no nos garantiza una estabilidad, no nos garantiza un gobierno adecuado para los intereses empresariales, que es estabilidad básicamente para poder hacer y planificar sus negocios, y entonces tal vez le soltamos la mano y damos un viraje hacia un neoliberalismo menos extremo. Es probable que estos dos elementos, el desgaste del gobierno Bolsonaro y el cambio de viento en el escenario internacional, favorezcan esta decisión de la Suprema Corte. En todo caso, me parece que algunas cosas cambian, pero cambian pocas. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Yo sospecho que, por la experiencia de Bolivia y la de Argentina, que la segunda edición de los gobiernos progresistas, veremos si gana Arauz en Ecuador, va a ser un progresismo mucho más light, mucho más lavado, porque una parte de la sociedad ya ha girado a la derecha, y este progresismo, en caso de retornar, lo va a hacer en condiciones mucho peores que antes. Pensemos en Ecuador, por ejemplo, sin mayorías parlamentarias. Pensemos en Argentina, con una sociedad que ha virado a la derecha y que los sectores más conservadores, clases medias altas y altas, están muy empoderados. En una situación en la cual aquellos altos precios de las commodities ya no corren, ¿verdad? Los precios de las commodities ya no permiten aquellos superávits comerciales tan grandes que facilitaban cubrir las cuentas internas. Entonces, la situación no es nada sencilla para los neoprogresismos, y yo creo que vamos a una situación en la cual va a haber más continuidades que cambios. Entonces, me parece bien que se le restituyan los derechos políticos a Lula, me parece muy bien que el juez Moro y que la Suprema Corte decidan juzgarlo y ponerlo en su lugar, porque lo que hizo era totalmente fuera de lugar, y me parece que si no hay una potente movilización social que retorne a algún gobierno progresista, no va a tener efectos mayores. Y quiero aclarar además que las bases sociales del progresismo están divididas. Están divididas en Bolivia, donde en el feudo principal del progresismo, del MAS, del Evo, que es el alto, la candidata Eva Coppa, que era del MAS, y que Evo no la dejó presentarse por el MAS, se presentó por un partido de izquierda indianista que se llama Hayaya, en ese partido sacó el 70% de los votos, Eva Coppa, y el candidato Devo sacó el 19%. En Ecuador las bases sociales del progresismo están totalmente divididas, más que antes, entre lo que es Arauz y Pachacuti, que hay una división muy fuerte. Y en Brasil también. En Brasil una parte de la base social de Lula, no está claro que vaya a apoyar nuevamente a Lula en unas elecciones. Entonces, estas situaciones complican el escenario para un futuro gobierno progresista. Muchas gracias. Actuar para que la realidad cambie demanda más que buena voluntad. Eso lo sabemos todos y todas. Si el progresismo optara por movilizar y gobernar con la población empoderada, descentralizando funciones, retomando el deseo de las mayorías que exigen renunciar al extractivismo, si colocar en el centro de su agenda la protección del medio ambiente, si liderar una agenda internacional por la superación no solo del neoliberalismo, sino del capitalismo todo y aportar en la destrucción del patriarcado, tal vez tendrían el suelo a su favor. Hasta ahora no han dado muestra a ello. Esperemos que el liderazgo de Lula ayude a reencauzar la dinámica que les caracteriza. Es lo mismo que anhelamos suceda en Colombia, donde el gobierno ha sido compelido por varios relatores de Naciones Unidas para que no retome el glifosato como eje de su acción anticultivos ilegales. Veamos el informe que prepara el equipo desde abajo. Relatores de Naciones Unidas advierten sobre el uso del glifosato en Colombia. Los relatores de las Naciones Unidas que hacen seguimiento a temas como afrodescendientes, situación de los defensores de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, derecho a la alimentación, derecho al disfrute de un ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, así como el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el enfocado a las implicaciones por los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos, pidieron en misiva dirigida a Iván Duque replantear la fumigación de los cultivos ilícitos con glifosato, pues tal acción supondría un enorme riesgo para los derechos humanos, la salud y el medio ambiente. En su comunicación, enviada en diciembre pasado, pero solo conocida por medios de comunicación el pasado 7 de marzo, los relatores en iniciativa que da respuesta a solicitud elevada ante ellos por la Organización No Gubernamental de Justicia, acompañada de otras 16 organizaciones, y en la cual precisamente extienden su preocupación por las consecuencias que sobre las personas, los animales y la naturaleza como un todo, tendría la concreción del reiterado anuncio gubernamental de retomar el agrotóxico en su malograda guerra contra las drogas. Recuerdan en su comunicación que las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato fueron detenidas por el gobierno en octubre de 2015, en atención a que la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno. Según los firmantes de la Carta, de retomarse tal práctica también violaría el punto cuarto del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC-EP. Dicho acuerdo de paz establece que en caso de no existir un acuerdo con las comunidades o en caso de incumplimiento, se procederá a la erradicación manual, previa socialización e información a las comunidades. Volver a estas prácticas, además, atentaría contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos, la erradicación manual antes que cualquier otro método. En otro apartado de la Carta, dejan en claro su preocupación por el uso de este agrotóxico, toda vez que las fumigaciones serían retomadas en un contexto de violencia sistemática contra los pueblos indígenas y afrocolombianos y las personas defensoras de los derechos humanos que trabajan protegiendo el derecho a la salud y al medio ambiente del país. De igual manera, los relatores llaman la atención al gobierno en tanto que de concretar su pretensión de realizar las anunciadas aspersiones aéreas, atentaría y vulneraría derechos humanos protegidos por el derecho internacional y sobre los que Colombia tiene compromisos firmados, como el de prevenir y evitar la exposición a sustancias y desechos peligrosos, el de respetar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el de proteger a niños y niñas de situaciones que atenten contra su bienestar. Precisamente sobre el sentido de esta carta, el pasado 9 de marzo, la Cancillería del país no ocultó su malestar por la misma al rechazar el llamado urgente formulado por los firmantes de la misiva. La respuesta está firmada por la vicecanciller Adriana Mejía y allí enfatiza que los llamamientos urgentes sólo proceden en los casos en que las presuntas violaciones requieran medidas perentorias por entrañar pérdidas de vidas humanas, situaciones que pongan en peligro la vida o un daño inminente o continuo de mucha gravedad para las víctimas. En su rechazo a la solicitud de los relatores, la Cancillería asegura que estos prejuzgan sin base, cuando mencionaron que el gobierno ha tomado decisiones que no cumplen con los requisitos de la Corte Constitucional para retomar esta práctica. Puede concluirse, de acuerdo a la respuesta dada a la misiva por la Cancillería, que las fumigaciones serán retomadas. Las consecuencias, y no hay que prejuzgar para ello, serán nocivas para toda la sociedad colombiana, en particular para indígenas, afrodescendientes y campesinos asentados en las regiones que serán objeto de la intervención militar del gobierno, así como para la naturaleza toda, envenenada con un agrotóxico de alto impacto. De esta manera, el conflicto social retoma nuevos niveles, y con ello el militar. La paz se vuelve cada vez más esquiva y este gobierno va cerrando la página de su cuatrenio tal y como se temía, apagando fuego con fuego. Un escenario poco prometedor tenemos ante nosotras. No hay que quedarnos quietas viendo cómo la guerra alcanza nuevos niveles. Actuemos en consecuencia y para ello informémonos bien. ¡Revelemos! Dejen nuestros comentarios y no olviden compartir si les gustó este video.